En Valencia, frente al mar Mediterráneo, se alza la Casa Museo Blasco Ibáñez, reconstrucción del chalet veraniego que el escritor mandó construir en 1902 en la playa de la Malvarrosa. Esta Casa Museo alberga la colección museográfica permanente donada en su mayoría por su familia. En la primera planta se pueden contemplar diversidad de objetos que nos aproximan a la vida familiar del escritor rodeado de su mujer María y sus cuatro hijos. También sobresalen los recuerdos que le vinculan a su círculo más íntimo, destacando especialmente su amistad con el pintor Joaquín Sorolla. Asimismo se pueden contemplar recuerdos de los numerosos viajes que realizó Blasco por todo el mundo y con especial atención a su estancia en Argentina. Se conserva también un amplio mobiliario procedente del chalet original, entre ellos el despacho que el novelista tenía en el diario El Pueblo, fundado por él en 1894. Una de las estancias más relevantes es la biblioteca y centro de investigación. En ella se encuentran importantes manuscritos, documentos, correspondencia o primeras ediciones de sus libros, como Flor de Mayo, Cañas y Barro, Arroz y Tartana, etc., traducidos a numerosos idiomas, y las colecciones de su editorial Prometeo. Tras viajar incansablemente por diversos países, se afincará en la Costa Azul, falleciendo en el año 1928 en su villa francesa de Fontana Rosa de Mentón. Actualmente sus restos reposan en su ciudad natal.